Una escalera aquí en Zurich Bueno chicos, bueno chicos, esta es la estación Zurich HB Y os voy a mostrar algo Hay mucho sitio interesante aquí Y espero que les guste Esta es una estación En Zurich Aquí en la estación de Zurich HB También hay Burger Club Está muy bonito todo Starbucks Brasel Conning Aquí también te muestran las paradas Esta es la parada principal de Zurich Donde van también los trenes a Alemania También van a Italia, Austria, Viena Estamos subiendo Vamos a salir de la estación Personas de todos los países del mundo Muchos latinos Muchos hindúes, pakistaníes Bueno chicos, seguimos Es muy grande Ahí están los trenes de alta velocidad Que te llevan a los distintos puntos aquí en Europa Y hacia allá se ve por lo visto la salida Me han hablado de un reloj que hay por aquí Que es muy Vámonos para allá Este es el famoso reloj que me recomendaron aquí en Zurich La estación HB Hola, muy buenas Hola ¿Qué tal? ¿Tienes un minutito para hacerte un par de preguntas? Sí, sí ¿De dónde es usted? ¿De dónde son? Somos de Ecuador Pero vivimos aquí en Zurich Ah, muy bien Y este sitio me han recomendado Que dice que es la principal parada aquí de trenes de Zurich HB ¿Qué me puede contar sobre esto? Bueno, esta es la estación principal de Zurich HB Esto es la estación donde llevan todos los destinos Hacia Alemania, Italia, todos los lugares Es un lugar justo La estación grande, principal de todo Y pues, ¿qué te puedo decir? Recomentar Que este es un sitio Como ves, el reloj Pero lo único que tenemos allí Es el punto de encuentro De Zurich Y normalmente aquí las personas que tienen una cita O quieren encontrarse para no perderse Estar tan desorganizados Pues dicen en Zurich Debajo del reloj, ¿no? Entonces, es el punto de encuentro Ok, muy bien Muy interesante Es grande esto aquí, ¿no? Se ve muy fluido, ¿no? Sí, como la estación Sí, aquí normalmente es como una plaza En la cual ponen siempre casetas Cosas culturales de aquí de Zurich Y aquí la gente que espera en este punto de encuentro Que vemos allí Si esperan Aquí hay sitios para comer Para degustar Pasarlos La famosísima salchicha alemana Está justo detrás tuyo Que es como un hot dog Pero de una salchicha especial Picante Que está por el precio Más o menos de Ciento Ciento ochenta Muy bien Bueno Quería agradecerte ¿Eh? Tu link Sí, yo tengo un canal en YouTube Alulito Variety TV Está muy bien Alulito TV De variedades De todo De viajes De redes Vamos a estar Hoy es viernes Llegamos ayer Hasta ya el martes Volvemos Sí Muchas gracias Por tu información Y vamos a seguir turisteando Chao, chicos Un saludo Esta es la salchicha Que decían Las salchichas que venden Hola Las salchichas que venden aquí Que me Mi familia Compa Ok Dice Muy bien Gracias Este es el puesto de salchichas Que estaba diciendo La señorita Y ¿Qué estamos escuchando? A ver, a ver Estas son las salchichas Que comentaba la señorita Y nada Aquí estamos Bueno chicos Estoy en las afueras De Zurich Station HB Esta es la parte frontal La parte principal Esta es la parte principal Como estamos viendo Hay uno Hay una bonita fuente En la cual podemos apreciar Esta es la zona más antigua De Zurich Reformada Ok Me comentan también A otros chicos Que lo he entrevistado Pero no quieren salir El video No sé por qué Lo respeto Que esto se congela En los meses de invierno Se congela Totalmente Bueno También quería decirles Que esta es La Una calle muy principal La Banón Strassen De aquí de Zurich Que está enfrente De Zurich HB Station Esta Calle Es muy importante Porque se encuentran allí Todas las tiendas De Louis Vuitton De Gucci Armani Más o menos Como una Champs Eliseo Campos Eliseo En París Se comenta también Y dicen Que en esta calle Principal Esta es la parte Más antigua De esta zona Reformada Y en la parte De esta calle Que estamos viendo Se encuentra debajo Todo el oro De Suiza Todo el oro De Suiza Se encuentra Abajo En unos bunkers Bien guardado El oro Suizo Ya que aquí en Suiza Hay mucho Mucho oro Aquí vemos Personas bohemias Que se ganan la vida Se ganan la vida aquí Haciendo sus obritas Como en todos los Países Europeos En todas las ciudades Más importantes Se encuentran Estas personas Espérate Bueno en esta principal Que sigo Aquí está la Tienda de chocolates Muy interesante Ustedes saben Que el chocolate Suizo Es uno De los mejores Que rico Y delicioso Es una tienda Chocolate Bueno Muy bueno Chocolate World Bueno en la principal Me he desviado Un poquito A la derecha Está el Salgotar Un hotel Y aquí donde Ustedes ven Siempre los suizos Son muy Suyos Su banderita Y está el restaurante Italiano Manzoni Donde había antes Me cuentan Un menú De Ecuador Muy bueno Con los platos Típicos Aquí vale Franco Es CHF Es Las iniciales De la Como el dólar El euro Vale 18.50 Y trae Un primero Un segundo El postre La bebida A partir de las 11.30 Aquí comen Muy muy temprano Aquí lo que ha resaltado En esta principal Muchas Tiendas de chocolate Buenos hoteles La gente aquí Es muy muy ordenada Demasiado Ordenada Sigo caminando Estoy viendo aquí HM Por lo visto Es muy internacional En España Hay Uso esta marca Es buena Yo vengo desde aquí De la principal Esto es un fogo Yo no creo que ya lo enciendan Esto es lo más antiguo de Zurich, el reformado. La verdad es mi primera vez que vengo aquí a Suiza, a Zurich, y me está realmente gustando. Un sitio tranquilo, ordenado, una limpieza. Yo vengo caminando, pero caminando desde la estación ya varios minutos. Y ni siquiera he visto una sola basura en el suelo. A Lolitoides, arrivederci. Muchas gracias por mirar el video. Espero les haya gustado el super video de la estación de Suri y su salida en la calle principal. Y aquí les dejo, yo, caminando por debajo del oro de Zurich. Chao, amigos. Hasta la próxima. Qué bien se siente caminar por debajo del oro de Suiza, aunque esté en bunkers. Saludos.